Cada vez que desentierran cosas van a desenterrar lo que dice el Génesis y lo van a desenterrar de las capas geológicas formadas por lo que el Génesis dice que pasó en la Tierra de que toda fue sepultada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quería hablar un poquito acerca de la teoría de la evolución. Ustedes saben que cuando Darwin postuló sus ideas de un origen de la humanidad y de todas las especies naturalistas, o sea, sin intervención divina, sin intervención de un creador, ustedes saben que el relato del Génesis dice que Dios creó al hombre hombre y creó a las bestias bestias y cada uno según su especie. Por lo tanto, no había un origen de las especies. Esto es interesante, ¿no? El juego entre el nombre del libro de Darwin y las palabras que utiliza Dios en el Génesis, ¿no? Dios dice que no tienen un origen las especies, un origen materialista, sino que Dios ya creó cada uno según su género, ¿sí? Cada uno según su especie. Todo estaba ya terminado, o sea, los animales estaban completos, no estaban en desarrollo. El ser humano estaba completo, no en desarrollo. Pero Darwin plantea en su teoría sobre el origen de las especies de que en realidad todos provenimos de un ancestro común, ¿sí? Aunque él no se explaya en su libro sobre el origen de la vida en sí, porque él sabe perfectamente que ese es un problema grave, él se explaya en los procesos, ¿sí? Que llevaron al cambio de una especie a otra. Y basándose en ideas que él había observado, no tanto en la naturaleza salvaje, sino más bien en las granjas de crías de animales. O sea, donde hay una intervención de una inteligencia sobre la cruza de animales, la cruza de conejos, la cruza de perros, etc. O sea, sobre las crías de animales. Nosotros todos sabemos que los criadores escogen sus animales y cruzan los mejores ejemplares para obtener mejores resultados a la hora de lo que quieran producir. Si quieren producir lana, si quieren producir carne, si quieren producir animales simplemente mascotas. Entre los perros ustedes saben la gran cantidad de razas que se han generado por esta cuestión de las cruzas, ¿sí? Entonces, Darwin había observado esto y teniendo en mente esta selección artificial, porque era una selección artificial, él dedujo de que había una selección natural. Pero en realidad esto no sucede así en la naturaleza, esto sucede así en las granjas, en los criaderos. Esto sucede así cuando hay un interés de que el pollo tenga más pechuga. Si yo quiero que el pollo tenga más pechuga, yo voy a cruzar. En aquel tiempo eran cruzas simplemente, hoy se puede hacer hasta genéticamente, modificar los genes para que el pollo tenga más pechuga. Pero es una selección artificial, no es una selección natural. Él aplicó estos principios a la naturaleza. Como que había una mano ciega de la selección natural que iba dejando que los más fuertes sobrevivan y que hereden características que mejorarían a su descendencia. Bueno, ahí vienen otras ideas como el tema de la limpieza racial, las limpiezas étnicas, el darwinismo social que fue aplicado posteriormente justamente a las ideas de Darwin. También Galton, el apellido del fundador de la eugenesia o el promotor de la eugenesia o del darwinismo social, en Inglaterra era primo de Darwin y él postuló estas ideas de que la raza humana podía ser mejorada también, limpiando lo malo. Y limpiar lo malo podría ser eliminar a las personas enfermas o a las personas con problemas físicos o que ellos consideraran problemas físicos o mentales, debían ser eliminados para que no perjudicaran a la posteridad y la raza humana se mejorara. Todas estas ideas vienen del darwinismo. Yo sé que los darwinistas quieren disociar estas ideas, pero lo lamento muchachos, están mezcladas. De hecho fue el primo de Darwin, admirador de las ideas de Darwin, que también eran ideas del padre de Darwin. Los que promovieron estas cuestiones de las limpiezas étnicas o las limpiezas raciales. De hecho ellos consideraban que, y el mismo Darwin lo escribe en el libro no tan conocido El origen del hombre, el mismo Darwin escribe que las razas de hombres menos evolucionados, refiriéndose a los indígenas, eran los que debían ser eliminados o iban a ser descartados, por selección natural o artificial. Porque en realidad siempre la selección estuvo en el ámbito de lo artificial. Por eso es que el darwinismo social fue una selección artificial. No dejaron que la naturaleza descartara a los más débiles. Ellos se encargaron de descartar a los que ellos consideraron más débiles. Entonces siempre la selección es artificial y no es natural. Y él en su libro planteaba que estos cambios que iban transmitiéndose de generación en generación eran cambios progresivos y prácticamente lineales con el propósito de mejorar la especie. O sea, eran cambios progresivos, lineales. Él de hecho dibujó una especie de árbol con ramificaciones que tenían un tronco común. La vida se originó de una manera materialista, mezclándose ahí los compuestos inertes de nuestra tierra. De hecho él lo esboza en otro escrito de que él se imaginaba una charca tibia. Esto no lo puso Darwin en su libro, pero sí era algo, lo único que se le podía venir a la mente, que es exactamente lo que se postuló décadas más tarde, como la biogénesis, que de una sopa primigenia, de un caldo primitivo, se mezclaban ahí unos componentes químicos que se generaban aminoácidos, luego proteínas, luego, bueno, la vida. Esto obviamente nunca fue demostrado en laboratorio, nunca fue demostrado ni aún en un ambiente controlado. Imagínense lo difícil que debe ser en un ambiente descontrolado. Si en un ambiente controlado, en un laboratorio, con una inteligencia vigilando las condiciones y todo, no se puede lograr, imagínense lo que es en un ambiente descontrolado. Mucho peor todavía. Entonces, él se imaginó esto, no lo plasmó en su libro, pero sí en algunos escritos, y él creía que estos cambios que se iban transmitiendo de generación en generación eran lentos, pero progresivos. O sea que existía un gradualismo, un gradualismo, y ya no tiene esa palabra porque es básicamente la idea general que hubo sobre el tema de la evolución, hubo un gradualismo. Esto implicaba que, obviamente, entre una especie y otra, había una innumerable cantidad de especies transicionales. Vamos a ponerlo en términos sencillos. Desde que un pez se convierte en un anfibio, es decir, que hay un cambio de especie, esto no es de la noche a la mañana, sino que hay un montón de especies transicionales. Debería haber una, en vez de una pata completa, debería haber una media pata, un cuarto de pata, que le va saliendo a ese pez hasta llegar a convertirse en un anfibio y poder salir del agua. Y obviamente, todo este proceso, ¿dónde debería estar registrado? Según Darwin, en el registro fósil. Es decir, que en el registro fósil no solamente deberíamos encontrar el pez y el anfibio, deberíamos encontrar la transición entre el pez y el anfibio. Lo mismo debería pasar también, obviamente, con los seres humanos. Si nuestro pariente más cercano son los primates, obviamente ellos lo plantean que es una rama de un ancestro común, entre ese ancestro común y el hombre deberían haber también seres transicionales, mitad hombre y mitad simio. Esto es lo que se conoció y se planteó desde la misma comunidad científica evolucionista, no desde la cultura popular, como nos quieren hacer creer ahora, se conoció como el eslabón perdido. Y la búsqueda del eslabón perdido comenzó, ni bien Darwin publica sus ideas, todos los seguidores de Darwin, los que simpatizaban con esta creencia, se pusieron a la búsqueda del eslabón perdido entre el hombre y entre el simio. Sin embargo, Darwin, al postular su gradualismo, al postular que estos cambios eran muy lentos y progresivos, él sabía que había una gran dificultad con esto. La gran dificultad era que el registro fósil no arrojaba esos especímenes transicionales, simplemente estaba el pez y el anfibio, estaba el primate y el hombre, pero las especies transicionales no estaban. Entonces Darwin, esto lo dejó por escrito también, él dijo que su teoría requería una gran cantidad de fósiles transicionales, los cuales los paleontólogos con el tiempo seguramente los empezarían a desenterrar. Graso error. ¿Por qué? Porque es la manera en que no se hace la ciencia. La ciencia no se hace desbozando una teoría apriorística y luego esperando que las evidencias cuadren con la teoría. No, uno tiene que examinar las evidencias, los hechos, lo que tengo ahora, yo tengo que examinar lo que ahora tengo, y en base a lo que ahora tengo, elaborar una teoría. Pero Darwin hizo totalmente al revés. Él elaboró una teoría del gradualismo y después dijo, bueno, no tengo los fósiles, pero en algún momento se van a desenterrar. Los años pasaron y esos fósiles obviamente no aparecieron. Siempre habían peces completos, no medios peces, anfibios completos, no medios anfibios, primates completos y humanos completos. Nunca hubo un medio humano, un medio mamífero, nunca hubo un medio nada, una media pata, una media aleta, una media ala, nunca hubo nada de eso. No hay fósiles transicionales. Este gran problema lo quiso resolver un paleontólogo a principio de la década del 70. Él publicó sus ideas y postuló una nueva teoría que contradecía lo que había planteado Darwin acerca del gradualismo, de que tenían que haber una gran cantidad de fósiles transicionales. Este era un problema que había que resolver. Así que este científico, este paleontólogo, que según un artículo que se los voy a dejar en la descripción, fue el mejor científico del siglo XX, él postuló una teoría que resolvía el problema. Él dijo, no es que la evolución va gradualmente, progresivamente, con pequeños cambios de generación en generación, sino que simplemente las especies se mantienen iguales durante mucho tiempo hasta que de repente pegan un salto. Pegan un salto hacia otra especie. Así de sencillo. Así que él propuso, en vez del gradualismo, propuso el saltacionismo. Esto está buenísimo porque cada uno puede proponer lo que quiera. Y la comunidad científica, mientras que no involucre a un dios, lo aplauden con bombos y platillos. Ellos no tienen problema. Si la idea que se propone involucra una inteligencia superior interviniendo en la vida humana, o en la creación de la tierra, o en el origen de la vida, a lo que se conoce como el diseño inteligente, eso es una herejía para la comunidad científica. Entonces la premisa de ellos no es examinar evidencias, no es examinar los hechos, sino es, vamos a examinar sin la idea de un dios. Acá está prohibido pensar que haya un dios. Entonces después cualquier otra idea, por más absurda que parezca, por más rebuscada e intrincada que sea, es recibida con bombos y platillos. Esto es increíble. Pero la cosa es que, bueno, en su momento esa idea, en la década del 70, fue muy criticada por los científicos evolucionistas ortodoxos, digamos, ¿no? Fue muy criticado, pero en las últimas décadas esta idea fue aceptada. Entonces los evolucionistas dicen, ven, ahora no necesitamos mostrar fósiles transicionales, transicionales porque las especies saltan de una a la otra. ¡Guau! Por arte de magia ya no necesitamos demostrar esas pruebas que Darwin prometió que sus sucesores demostrarían, que ellos presentarían. Los paleontólogos van a desenterrar los huesos de los fósiles transicionales. Y hoy los científicos que saben que esos huesos no existen, que saben perfectamente que nunca los van a encontrar, por más que fraguen esqueletos, ¿sí? Porque ustedes saben que cuando empezó la búsqueda del eslabón perdido, del eslabón entre el hombre y el primate, se fraguaron evidencias porque no las encontraban. Entonces ahí surgió el hombre de Nebraska, que era un fraude, el hombre de Pildown, que era un fraude, ¿sí? Y hasta Lucy, que hasta el día de hoy sigue apareciendo en los libros de texto, que no era un fraude del esqueleto, pero sí la manipulación de la cadera, que los mismos paleontólogos que desenterraron eso reconocen, en un documental grabado por ellos, de que tuvieron que reconstruir la cadera de Lucy, que cuando la encontraron era un bono común, cuadrúpedo, pero cuando la reconstruyeron a la cadera, dicen ellos que la reconstruyeron, no la modificaron, la reconstruyeron, ah, entonces sí, miren, andaban dos patas, andaban dos patas. Entonces Lucy es un ancestro, ellos no tienen los huesos de los pies de Lucy, pero la dibujan con pies iguales a los de los seres humanos. Crearon un fraude, una mentira, para tratar de justificar el eslabón perdido, y siempre van a estar creando lo mismo, y manipulando los datos, porque acá lo importante no son los hechos, acá lo importante no son las pruebas, acá lo importante es la ideología atea. Ellos lo que quieren difundir es una ideología atea, y nada más que eso. Así que, en estas últimas décadas, los científicos evolucionistas se relajaron y dijeron, bueno, ya dejemos de buscar fósiles transicionales, no los necesitamos, porque la evolución pega saltos, saltacionismo. Les voy a dejar los artículos también en la descripción, para que puedan leerlo por ustedes mismos. No son cosas que digo yo, son cosas que salen publicadas en los medios de comunicación, haciendo alarde de estos descubrimientos, pseudo descubrimientos científicos, que son simplemente parches que se le van poniendo a la teoría de la evolución, o a la ideología atea, o la visión materialista atea, que nos quieren imponer por la fuerza. Que no es que nos quieren imponer, nos imponen por la fuerza, porque las escuelas públicas, que financiamos todos los contribuyentes, enseñan, por decreto, por ley, la ideología atea materialista de la evolución. Esto no es nada democrático, esto es bastante autoritario, así que esto se impone por la fuerza. Le quieren lavar el cerebro a los chicos, desde que son niñitos, diciéndoles que ellos son primates evolucionados, sin ningún propósito en esta vida. Pero bueno, más allá de eso, esta aceptación que está teniendo el saltacionismo, o el equilibrio puntuado, como le llaman a esta teoría, de que no se necesitan fósiles transicionales, obviamente que nunca van a encontrar los fósiles transicionales, porque no existen, no hay medias patas, medias alas, media nariz, medio ojo, no existe nada de eso, todos los animales están completos desde el principio, como lo dice el Génesis, cada vez que desentierran cosas, van a desenterrar lo que dice el Génesis, y lo van a desenterrar de las capas geológicas formadas, por lo que el Génesis dice que pasó en la Tierra, de que toda fue sepultada. Todos los animales fueron sepultados por las aguas, y gran cantidad de sedimentos taparon y cubrieron a la mayoría de las especies que existían antes del diluvio, o sea que ustedes están desenterrando desde las capas geológicas que generó el diluvio, y van a desenterrar especies completas, como lo dice el Génesis. Como lo dice el Génesis, o sea que los científicos simplemente están trabajando con lo que el Génesis ya decía que sucedió, tanto en la creación como en el diluvio. Pero yo quisiera dejarles un material a ustedes, que los que son seguidores del canal ya me habrán escuchado hablar acerca de este material, porque tengo un video medio viejito sobre el tema. Hace unos cuantos años, yo les voy a dejar el artículo en la descripción del video para que ustedes lo lean, un escritor turco, llamado Adnan Oktar, pero con un sobrenombre o con un seudónimo, que reza a Harun Yahya, no me pregunten por qué, es un escritor turco musulmán de la fe islámica. Este hombre, se ve que un magnate, un adinerado, mandó a imprimir unos libros, unos tomos enormes, conocidos como el Atlas de la Creación, pero no solamente los mandó a imprimir, sino que los mandó por correo a muchas partes del mundo, tanto a Europa como a Estados Unidos, les voy a dejar el artículo para que ustedes lo lean, está en inglés, pero lo pueden poner en español, y lo mandó a escuelas y universidades. El dinero que ha invertido en estos Atlas es descomunal, y por eso sabemos que él, más bien, más que ser el escritor, probablemente haya escrito, pero más que ser el escritor es el financista de esta obra, que seguramente ocupó a un grupo de trabajo, que llevó a cabo la tarea, y esto fue distribuido en muchas universidades, fue enviado a científicos, fue enviado a diferentes lugares, tanto en Estados Unidos como en Europa, y causó gran revuelo, y gran repudio, y gran rechazo por parte de la comunidad científica evolucionista, ¿por qué? Porque estos Atlas lo que mostraban básicamente era de que la evolución no existía, de que no existían fósiles transicionales. Se mostraba en estos Atlas que la gran mayoría de los fósiles, de animales, plantas e insectos, encontrados y datados con 100 millones de años, 50 millones de años, 40 millones de años, cosas de la época de los dinosaurios, todo eso lucía exactamente igual que los animales, plantas e insectos de la actualidad, y por lo tanto, la evolución no existe. Todos los animales que nosotros conocemos hoy eran exactamente igual hace 100 millones de años, o hace 50 millones de años, o 75 millones de años, eran exactamente igual. Afortunadamente, buceando por Amazon, pude encontrar un ejemplar usado, y acá lo tenemos. Esta bestia, que se llama el Atlas de la Creación, miren lo que es, miren cómo está encuadernado, con letras de oro, con su portada, con una especie de holograma, fíjense que cambian los dibujos de la portada, muestra los animales de la actualidad, y los fósiles, que son exactamente iguales, tanto peces fósiles, como mamíferos, como insectos, todos lucen exactamente igual que los de la actualidad, por lo tanto, no hubo evolución. Acá está la foto del autor, realmente es una edición de lujo, miren lo que son las páginas, y bueno, ahora les voy a mostrar algunas de las fotos de este Atlas, que realmente, a mi forma de ver, es una de las evidencias fotográficas, basadas en el registro fósil, más completa que conozco, que demuestra la inexistencia de la evolución. Todos los fósiles que aparecen acá, están con la fecha en la que fueron datados por científicos evolucionistas, y este hombre, obviamente que es creacionista, porque es musulmán, él muestra tanto los fósiles, con su datación, o sea, una datación, obviamente, de millones de años, y el espécimen vivo en la actualidad, ¿sí? Y ustedes pueden corroborar, en este Atlas, que la evolución en realidad es un mito, nunca existió la evolución, todos los animales siempre estuvieron completos, y las plantas estuvieron completas, exactamente igual, desde siempre, desde el principio, como lo dice el Génesis. Bueno, el Atlas, obviamente tiene una introducción bastante extensa, hablando acerca de la teoría de la evolución, de cuáles son sus premisas fundamentales, de lo que planteó Darwin, ¿sí? Pero, este, se explaya bastante en mostrar que no hay transiciones, es decir, no hay transiciones entre el reptil y los mamíferos, por ejemplo, ¿sí? que no se han encontrado especies con media pata, con media ala, con la mitad del cuerpo formado, o cosas por el estilo, que es lo que deberíamos encontrar, si realmente existiera el proceso gradualista que plantea Darwin. Y después se explaya en mostrar animales, plantas, ¿sí? de la actualidad y de la antigüedad, datados, estos animales y estas plantas, en millones de años, decenas de millones de años, algunos contemporáneos, con los dinosaurios, que permanecen exactamente igual que en la actualidad. Esta es una muy conocida, que es el chingo biloba, que es un árbol que siempre se lo llamó un árbol prehistórico, pero cuando empezamos a analizar este atras, vemos que todo, prácticamente lo que nos rodea es prehistórico, porque de todo hay fósiles, hay fósiles de conejos, de caballos, ¿sí? de un montón de animales que tienen tantos años, como los dinosaurios, y que lucen exactamente igual en el día de hoy. Aparecen insectos, obviamente, aparecen semillas de árboles, fosilizados, o sea, todo lo que nosotros podemos ver en el mundo animal, en el mundo vegetal, tiene su contraparte en el registro fósil, ¿sí? Algunos son solamente fragmentos, pero que podemos ver que no hay evolución. Fíjense, estas hojas de los árboles permanecen exactamente iguales que en la antigüedad. No hay un proceso evolutivo, como se nos ha dicho. Todo permanece exactamente igual. Así que, bueno, acá les estoy dando una ojeada, más o menos, para que ustedes vean el contenido, y ustedes me dirán, bueno, ¿de qué me sirve verlo ahí? Yo quiero poder leer el libro. Bueno, este libro que yo conseguí por Amazon, está en inglés, acá podemos ver un conejo, ¿sí? Este conejo está datado en 33 millones de años, y es exactamente igual que los conejos de la actualidad. Entonces ustedes me dirán, bueno, yo quiero tener el libro. Probablemente en Amazon encuentren algún ejemplar usado, porque ya les digo, esto fue enviado por correo a muchas partes del mundo, en Estados Unidos sobre todo, se han enviado muchos ejemplares, y la gente los rechazaba, la gente los sacaba de las universidades, no querían que este material creacionista estuviera a disposición de los niños, de los jóvenes, así que sacaban este material, y probablemente los regalaban o los tiraban, y van a encontrar seguramente ustedes, ejemplares usados que están disponibles para que los puedan comprar y los puedan obtener, así como yo obtuve este. Así que por Amazon pongan atrás de la creación, y seguramente van a encontrar alguno. Pero lo que yo quiero hacer es dejarles este ejemplar, porque en realidad son varios tomos, yo tengo solamente un tomo, les voy a dejar este ejemplar en formato PDF, en la descripción de este video, así que ustedes van a poder bajarlo, y van a poder leerlo con más detenimiento. Pero bueno, gran cantidad de fósiles de todo tipo, insectos en ámbar también, y todo permanece exactamente igual, como fue creado. O sea, todos los animales, insectos y plantas, no han evolucionado. Yo siempre que veo el ámbar, y los insectos atrapados en ámbar, me acuerdo de la famosa película de Jurassic Park, porque esta película Jurassic Park dejó un mensaje, no sé si consciente o inconscientemente, muy poderoso, que es que los mosquitos, de la época de los dinosaurios, eran exactamente iguales, que los mosquitos de nuestra época. lo que nos muestra básicamente de que no existe un proceso evolutivo. Ese mensaje está implícito en la película de Jurassic Park. Pero bueno, acá ustedes pueden ver una gran cantidad, una gran colección de fósiles, de todo tipo disponibles, cada tanto en la colección, cada tanto aparece algún artículo mencionando las contradicciones o las fallas de la teoría de la evolución. Incluso algunos de los fraudes que yo mencionaba de la teoría de la evolución aparecen también en este libro. Miren las piñas fosilizadas, exactamente iguales que las de la actualidad, cangrejos fosilizados. Fíjense estos cormoranes también fosilizados. Todo permanece exactamente igual. Bueno, la colección sigue. La verdad que las fotos son espectaculares. El tamaño del libro es espectacular y vale la pena buscarlo y vale la pena hacer el esfuerzo. Con respecto al autor, al parecer es un excéntrico magnate turco que no sabía en qué invertir su dinero y lo invirtió en la difusión del creacionismo islámico. Pero más allá del personaje en sí, que era un personaje bastante extraño, este trabajo que seguramente no lo hizo él por su propia cuenta, sino que con un equipo de personas recopilaron la información, este trabajo es valioso, este trabajo es importante. Pero más allá de quién haya sido el autor del libro, realmente las fotos son espectaculares. El material es espectacular y se los voy a poner a disposición, les vuelvo y les repito, en la descripción de este video van a encontrar un link para poder descargarlo. Bueno, voy a avanzar un poquito más para mostrarles un poquito más algunas de las fotos espectaculares que hay en este libro. Fíjense, ya vamos por la página 520. La cantidad de fotos que hay acá es impresionante. Miren esta calavera de lobo de 20 millones de años y luce exactamente igual que las calaveras modernas de los lobos. Acá tenemos tortugas también, que son exactamente iguales que las tortugas modernas. Acá tenemos un tigre de 20 millones de años, tenemos rinocerontes de 20 millones de años, bueno, insectos, medusas, cangrejos, en fin, creo que he mostrado bastante. Tiene realmente mucho material, tiene realmente mucha información. Obviamente el PDF que yo les voy a poner en la descripción está en español, no en inglés, porque creo que gran parte del material está disponible en la página oficial del autor. Así que este es el famoso, por lo menos para mí, ha sido siempre famoso, Atlas de la Creación, que gracias a Dios pude obtener un ejemplar. Así que bueno amigos, ya saben, les voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedan descargar este ejemplar en español y que ustedes puedan ver todos estos fósiles que son una evidencia, una evidencia de que la evolución es un mito. Es decir, que los animales siempre han permanecido así desde que hay registro. ¿Hasta dónde hay registro de los animales? Lo que está en el registro fósil son los registros más antiguos. Más allá de dibujos rupestres o de esculturas que podemos ver, lo más antiguo según la ciencia evolucionista son el registro fósil. Por lo tanto, si en el registro fósil los animales permanecen exactamente igual que en la actualidad, la evolución es nada más y nada menos que un mito, un cuento para ateos, para personas que se niegan a aceptar de que tenemos un creador. Así que les dejo el enlace del Atlas de la Creación y también les voy a recomendar un libro para aquellas personas que por ahí no consigan, quieran tenerlo en papel pero no consigan el Atlas de la Creación. Esto no está en PDF, por lo menos yo no lo he encontrado, pero lo pueden encontrar en Amazon. Habla de fósiles vivientes. Este es un autor cristiano que también hace una colección de fósiles y una colección de fotos de animales actuales y los compara de la misma manera que el Atlas de la Creación y muestra que justamente no han habido cambios. Tiene un apartado interesante al principio que muestra que todos los animales y plantas en la actualidad tienen variaciones en sí mismas. Esas variaciones no son evidencia de evolución sino que es simplemente variaciones dentro de la misma especie que no están mudando a otra especie sino que son parte de la misma. Así como hay variaciones en la humanidad en la actualidad y no es porque algunos sean más evolucionados o menos que otros. Esa es la raíz del racismo que muchos darwinistas promovieron en las primeras décadas del siglo XX y que desembocó en lo que conocemos como el supremacismo racial y todas estas ideas de segregación racial. Tienen su raíz en esto de que estas variaciones que hay dentro de la misma especie humana en realidad son rasgos de mayor evolución o menor evolución. Pero bueno, pueden conseguir este libro que se llama Living Fósiles o Fósiles Vivientes del doctor Karl Werner que entiendo que es adventista por lo menos que es cristiano que hizo esta recopilación también de información mostrando que no hay tal cosa como una evolución gradual y bueno, los que quieran seguir creyendo en la evolución pueden aceptar el saltacionismo o el equilibrio puntuado que básicamente dice que el pez venía siendo pez hasta que un día hubo un salto repentino y pasó a ser otra especie pasó a ser un anfibio y así a un mamífero hasta llegar al ser humano. Es simplemente otra versión del viejo mito evolucionista que obviamente a la falta de pruebas a la falta de evidencias es necesario ir remodelando es necesario ir cambiando para que sea por lo menos un poco más creíble para las personas. Así que bueno, este es mi comentario sobre el tema de la evolución sobre estos cambios que han habido en las últimas décadas sobre la teoría de la evolución y les dejo el material en la descripción del video para aquellos que estén interesados y los artículos que mencioné en este video también están en la descripción del video. Así que bueno, un gran abrazo para todos gracias por haber visto hasta el final y nos estaremos viendo Dios mediante en un nuevo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.